Rosalía te conocí, Rosalía te conseguí, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Grupa Los Tóxicos Y llegó la cumbia tóxica Para todos los tóxicos del mundo Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Y seguimos más tóxicos que nunca Los Tóxicos ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Ay, Dios! Los Tóxicos Te conocí, en mi pueblo te conseguí, en la esquina te conquisté, toda la noche te cantaré. El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país. Ay, Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí, en la esquina te conquisté, toda la noche te cantaré. El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país. Y seguimos más tóxicos que nunca.